El concejal del Centro Democrático afirmó que en Medellín faltan mayores programas de prevención del consumo de drogas, lo que incrementa las plazas de vicio. Son 249 barrios, yo me atrevo a decir que son cerca de 500 plazas de vicio. En ese orden de ideas y bajo lo que los estudios han mostrado, encontramos que no hay denuncia. Pese a la ofensiva de las autoridades para llegar a las plazas de vicio, el corporado insiste en que la ciudadanía es un actor fundamental para denunciar de manera anónima en la página www.seguridadenlinea.com. Si nosotros tenemos las herramientas para que los delincuentes puedan pagar por esas penas, por ese ilícito que es el expendio de drogas. Incrementar el presupuesto para la seguridad y que los ciudadanos se conviertan en informantes para denunciar a la delincuencia en Medellín son algunas de las propuestas que tiene este concejal de la ciudad.